Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Una combi de narguitetitas que no se compran en el mall. Y yo quiero penetrarte 360, John Wall. Usted ve que después de chingos no dan ni un call. Yo es crema de light y prendemos un bang. Tiene esa esquina que para. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, wow. Mi clase meneo, uh. Y no te hizo yo, tú se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el compreo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, ¿qué tienes en pared? No sale de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme.